Estoy con mis amigos de Fuerza Régida Que terminando muchachos se van al Microsoft Theater, ¿no muchachos? Gracias a Dios, un soldado, gracias a Dios Eso hermano, les gusta jugar con fuego ustedes, ¿no? Sabe que la gente los está esperando, ¿verdad? Pues, ¿a qué darle? Vamos a darle ¡Otro pedo! Ánimo, jálese Ellos son Fuerza Régida Y descansando Y pura fuerza Voy a manejar mi troca por la madrugada No alcancé a despedirme porque no pensaba Que la muerte me esperaba, me tomó del brazo Gracias por sus oraciones, ya estoy descansando Descansando Recordando Todo lo bueno de la vida que fui gozando Voy a abrazar a mi padre cuando sople el viento Voy a besar a mi madre cuando llueva recio No olvidarán mis pequeñas, mi mayor tesoro Carnal, cuídalas, es lo que pide este morro El Fuerturo Por seguro Les prometo que estaré en cualquier segundo Desde el cielo Yo los veo La clica que no me extrañe Pues acá nos vemos Y este corredito se da hasta la H Descansa en paz, mi compa Arturo Pura fuerza Régida, viejo Hoy tomaré una cerveza junto a mis panas Compa Federico sabe que hubo buenas charlas Mi troca la más chingona en todo Houston, Texas Ya no podré pilotearla lo que más me pesa Pues me pesa Su belleza Las carreras la adiantas en humo y vida a Grecia Carna lalan, cabrón, llévatela más tranquilo Los cuatro en la bola saben que fui buen amigo Cuando suenen los motores de la mamalona Recuerden al Arturillo con toda la bola Y hasta la hora Que me vaya Tal vez no regrese Pero antes que parta Les recuerdo Que los quiero Me fui bien alegre Montado en mi ranfla A huevo bien Fuerza Régida En la gran final de Tengo Talento, Mucho Talento Muchachos A correr al Microsoft Theater, ¿no? Hay que darle, hay que darle Fuga, fuga Muchachos, por suerte Pepe Garza les puso un helicóptero aquí en el aeropuerto Para que se vayan de aquí enfrentito, hermano Directo Muchachos Fuga, vámonos para allá, vámonos 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 Vámonos